La presidenta de la Fundación Alicitas Húmedas, Diana Griselda Rodríguez Álvarez, comentó que tiene detectados cinco casos de maltrato animal y aunque son los vecinos, los que denuncian ante la asociación se niegan a interponer una denuncia formal ante las instancias correspondientes. Sí, tenemos varios casos detectados que lamentablemente las personas que denuncian, que son los vecinos principalmente, no se quieren meter en problemas. Entonces yo les pido que si van a denunciar, pues también tengan el valor social de ir conmigo y presentar la denuncia porque si no, no podemos hacer nada. Yo no puedo andar en una cacería de brujas queriendo que todas las personas sean llevadas a la cárcel. Yo necesito evidencia de que realmente está sufriendo el animal un maltrato, que me den fotos, que me den evidencia porque así no podemos, no somos investigadores privados. En estos más de cinco años que lleva la fundación ha rescatado a 550 perritos y a 200 gatos y la mayoría de estos han sido adoptados. Un 90% lo logramos colocar, hablamos que un 5% más murieron de las lesiones que tuvieron y el resto está en el albergue. Tenemos ahí cinco perritos que son los más viejitos del albergue, ya tienen cinco años con nosotros, no han sido adoptados. Actualmente la fundación cuenta con 24 perros bajo su resguardo, de los cuales 16 son adultos y los cachorros están en la casa de quienes integran la fundación debido a que como aún tienen vacunas, son más frecuentes a enfermarse. Naricitas Húmedas sobrevive de las diversas donaciones que reciben de la sociedad y aunque no reciben un apoyo de las autoridades, la presidenta de la fundación sí pidió a estas que haya más campañas de esterilización. Que ese es nuestro problema, no tenemos el capital suficiente para esterilizar a todos los animales que quisiéramos y ahí es donde nos gustaría que las autoridades nos apoyaran trayendo campañas de esterilización continuas, no cada tres o cuatro meses, tenemos que tener esterilizaciones continuas para poder lograr un impacto en la población de los animales de la calle. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.